Buenas tardes, mi nombre es Francisco Pujana, yo soy ingeniero en la empresa NRG Patagonia. Es una empresa que actualmente se dedica a la fabricación de aerogeneradores de alta potencia. Nosotros ya contamos con un aerogenerador de un mega y medio instalado en la zona del Tordillo, en el parque eólico del Tordillo, que es de Vientos de la Patagonia 1, de Narsa. Ese equipo actualmente está funcionando, está entregando energía al interconectado nacional. Y bueno, la empresa se encuentra desarrollando actualmente otro tipo de equipos, para zonas de viento clase 2, como sería la zona de Rawson, o el norte de la Argentina, digamos, Patagonia hacia el norte. Con eso la empresa abarcaría todas las clases de viento de la Argentina. El emblema de la empresa es ser, en su porcentaje, tratar de aumentar la mayoría de composición nacional y, digamos, comenzar a desarrollar la industria eólica en la Argentina.